Estoy perdido y no sé por qué Y las cosas no vuelven a su lugar Nadie necesita dar consejos así Quiero evitar pensar en vos ¿Qué vida trae? Parece hoy No hables más Seguí siempre Estoy perdido y no sé por qué Y las cosas no vuelven a su lugar Nadie necesita dar consejos así Quiero evitar pensar en vos ¿Qué vida trae? Parece hoy Estoy perdido y no sé por qué Las cosas no vuelven a su lugar ¿Qué vida trae? No hables más No hables más Seguí sin mí Seguí sin mí ¿Qué vida trae? Parece hoy Parece hoy Estoy perdido y no sé por qué Estoy perdido y no sé por qué Las cosas no vuelven a su lugar Las cosas no vuelven a su lugar Es tarde para cambiar Es tarde para cambiar Es tarde para cambiar Dice un proverbio chino Dice un proverbio chino Dice un proverbio chino Dice un proverbio chino 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 Un problema que no tiene solución Ya no es un problema Ya no es un problema Ya no es un problema Dice un proverbio chino 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 Ha ha, no lo que sé yo no era mentira Gracias por ver el video 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 Y todo Vivo Y todo Y todo Todo está tan mal Y yo Te pido Sin dormir Sientes Sin Sin dormir Sin despedirme ¿Qué 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 Me gusta? 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 Y aunque hoy no me entiendan muy bien Y aunque sé que tal vez me hizo muy mal El lugar para mi Dios Y aunque me gusta que no me entiendan muy bien Y aunque sé que tal vez me hizo muy mal El lugar para mi Dios No me llames y cortes el teléfono me lastima Y yo estoy en algo importante No lo puedo resistir No me pongas el nombre mal Una crisis de identidad Una década en trip Acaba de pasar aquí No te pongas a suplicar Enseguida me quiero ir Yo que llevo diez años de dormir En este control No me manden al África El calor ya me tiene mal No me manden al África Hace tiempo manejo mal No me llames y cortes el teléfono me lastima Y yo estoy en algo importante No lo puedo resistir No me pongas el nombre mal Una crisis de identidad me va a ganar Una década en trip Una década en trip Acaba de pasar aquí No te pongas a suplicar Enseguida me quiero ir Y yo que llevo diez años de dormir en este control No me manden al África No me manden al África El calor ya me tiene mal No me manden al África Hace tiempo manejo mal No me manden al África 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 Música 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 Nos separan, nos vigilan todo el tiempo Música No me importa, tengo amigos, tengo tiempo Música Basta ver mi cara de dormido Tengo tiempo Música 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 No me importa Música Ellos se van a morir primero Yo tengo tiempo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.